Ya hay un acuerdo, ya hay un inicio de acuerdo, que eso se llevó en la administración anterior, de que vamos a ir a concursos este año. Ahora mismo se está haciendo toda la limpieza y la verificación de plazas que hay ya, que están ahí en interinatos para asignarlas y evaluar la posibilidad de incrementarlas, sobre todo en especialidades. Recuerden que la mayor crisis de este país es en médicos especialistas. Internistas, nefrólogos, urólogos, cardiólogos, gastroenterólogos, dermatólogos, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas. Ahí está la crisis. Tanto como médicos generales no hay crisis, porque incluso hay médicos que no tienen empleo. Afortunadamente, el sistema de salud crece cada día. No es una cosa cuadrada que llegue a cinco y ya se terminó. No, aquí como hay cada vez más población y más necesidades, las necesidades avanzan. Y puede usted apostar que se harán contrataciones. Hay una apuesta desde Casa de Gobierno por apostar por la permanencia, porque los contratos son perversos. Esa inestabilidad, esa inseguridad, eso es terrible. El trabajo es un derecho humano. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar fondos para contratación de recursos humanos de todo tipo. No solo médicos, porque igual es necesaria la de la limpieza. Ustedes mismos cuando van al hospital dicen, qué cosa más sucia. Pero, ¿qué creen? Solo hay turno A. Y es un hospital de 24 horas. ¿Y quién limpia en el turno B? ¿Quién limpia en el turno C? Nadie. Nadie. Cuando llegan las de la mañana están colapsadas. Y así, en lavandería, en cocina, ayudantes de enfermería, enfermeras que son torales en los servicios, profesionales de enfermería. Son recursos valiosísimos. El personal administrativo, porque tan importante es el médico como la asistente de compras que hace oportunamente como el administrador. Todos somos valiosos. Somos una cadena. Y todos tenemos un valor. El mismo valor. No importa el título que tengamos, somos valiosos en la cadena de producción. Y nos vamos a enfocar en él.